Vamos a acercarnos, o mejor aún, vamos a centrarnos en el lugar donde estamos, porque vamos a hablar de la biblioteca y vamos a jugar con una especie de paradoja. En una biblioteca donde habitualmente estamos en silencio, donde nos exige o se nos exige que mantengamos la voz baja, vamos a hacer un poco de ruido. Y lo vamos a hacer con Carmen Echeverría, que es directora de la Biblioteca de la Universidad, donde estamos, y Ángela Berasategui, que es jefa de sección. Carmen es directora, como digo, y Ángela es jefa. Van a hablarnos de la evolución del servicio de biblioteca, hacia dónde se encamina, y sobre todo ellas han rezumado durante mucho tiempo todo lo que aquí se vive, se disfruta y se aprende. ¿Vamos a ver cómo se puede hacer ruido en la biblioteca? Nos lo demostráis. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar en este espacio de encuentro. La verdad es que nosotras jugamos en casa, como se dice. Ya nos han presentado, somos Carmen y Ángela, bibliotecarias de esta biblioteca. Y vamos a mostraros cómo la biblioteca se mueve, pero siempre se ha movido, y cómo estamos cambiando, vamos a cambiar y estamos preparando el futuro. Relataremos qué imagen se tiene de la biblioteca, lo que realmente la Biblioteca de la UNA es, y cómo estamos trabajando en esta visión de futuro. Bueno, buenos días. Es una idea generalizada de que la biblioteca es un lugar serio, tranquilo, para estar en silencio, con estanterías, con libros ordenados para su lectura o para el préstamo, con mesas y sillas donde estudiar y leer o buscar información, principalmente en épocas de exámenes, donde las bibliotecarias catalogan, leen, ordenan libros y mandan callar. Y sobre todo es un sitio donde encontrarse con los colegas y ligar. Eso sí, la nuestra todavía no está en el ranking de las diez bibliotecas universitarias donde más se liga. Por lo visto, para ligar hay que ir a Granada. Bueno, por supuesto, la Biblioteca de la UNA es mucho más que esta visión simplista de lo que es una biblioteca. Y en sus más de treinta años de historia, hemos trabajado siempre en adaptarnos a los cambios y a las necesidades de nuestros usuarios. Adaptación, en primer lugar, a los cambios en los soportes de información. Desde las revistas y los libros impresos, pasando por microfields, microfichas, torres de CDs de bases de datos, vídeos, DVDs, hasta los libros y las revistas electrónicas. Adaptación también a los cambios que sobrevinieron con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Además de los servicios tradicionales de apoyo al aprendizaje, como las bibliografías recomendadas, los puestos de estudio individuales o los puestos con ordenador, se dio apoyo al nuevo modelo de aprendizaje con la puesta en marcha del servicio de salas de trabajo en grupo y con toda una serie de servicios de apoyo al alumnado para la realización de sus trabajos académicos. Por último, los cambios en la búsqueda, difusión y publicación de la información científica han generado toda una serie de servicios de apoyo a la investigación, poniendo énfasis en facilitar la búsqueda bibliográfica y el acceso a la información, mediante el mantenimiento de herramientas como el catálogo, Sirius, la herramienta de descubrimiento o las guías temáticas. También dando formación al PDI con bibliopartículas y asesoramiento en ámbitos diversos, como la gestión de la información, los gestores bibliográficos, la firma científica o en los procesos de acreditación y sexenios de investigación. También la biblioteca participa en el mantenimiento del portal de producción científica, revisando indicadores bibliométricos, los perfiles e identificadores de investigadores e incorporando referencias desde las bases de datos de la Web of Science o de Scopus. También apoya la investigación fomentando el acceso abierto. En este sentido, la biblioteca gestiona desde hace 10 años el repositorio institucional Académicae, con el propósito de dar acceso al conocimiento abierto de la universidad, visibilizar y aumentar el impacto global de la producción científica y garantizar su preservación. Pasamos ahora, después de esta visión de presente, a hacer una proyección de lo que la biblioteca, desde este presente, va hacia el futuro. Para ello tenemos una serie de retos que ya nos los hemos planteado en una reflexión dentro de nuestra biblioteca y entre estos retos está el cambio en el modelo de aprendizaje. Se está incrementando el aprendizaje virtual y, por lo tanto, la biblioteca debe ofrecer espacios de aprendizaje fuera del aula. Por lo tanto, hay un aumento de la colección digital y una disminución del uso de la colección impresa que hace que estemos liberando espacios centrales de la biblioteca para dar otros nuevos usos a esos espacios. Reivindicamos, en este sentido, una mayor relevancia del papel del bibliotecario, de las bibliotecarias, en la formación y en las actividades de apoyo a la investigación. Bueno, para apoyar a la docencia y el aprendizaje en el futuro, la biblioteca potenciará la creación de nuevos espacios, la formación en competencias transversales y el acceso a los recursos educativos en abierto, los REA. En cuanto a espacios, en 2021 la biblioteca realizó una valoración de todos los espacios en su conjunto y redactó una propuesta de remodelación en la que convivían espacios de silencio absoluto con espacios de ruido medio y alto. Todos estos espacios tendrán que tener un diseño flexible para que se facilite la adaptación a nuevas necesidades. La propuesta recoge espacios muy diversos. Ahora los vamos a ver. Os mostraremos fotografías de instalaciones de la biblioteca, pero también de otras bibliotecas universitarias donde ya han acometido el cambio hacia los nuevos espacios de aprendizaje. En la propuesta están recogidos espacios de silencio y estudio individual, pero garantizaremos el silencio poniendo los puestos en salas aisladas. También se recogen espacios de estudio colaborativo donde los alumnos pueden compartir información y contenidos para desarrollar sus trabajos y proyectos en grupo. También espacios de estudio informal y zonas de descanso, con mesas, sillones, sillas, donde los alumnos pueden hacer una lectura más relajada o incluso tomarse un descanso. También espacios de aprendizaje y creación. La biblioteca no solo facilita el acceso a la información, sino que también facilita crear conocimiento, proporcionando espacios donde los alumnos pueden crear, compartir, comunicar y transformar contenidos multimedia y digitales. La tipología de estas salas puede ser muy diversa. Por ejemplo, salas de edición de vídeo, talleres de fotografía, estudios de sonido, laboratorios de autoaprendizaje de idiomas, salas para videoconferencias, laboratorios de visualización de datos, etc. Para la elección de estas salas y saber lo que necesita la UFNA, es imprescindible la colaboración entre personal bibliotecario, docentes y alumnos. Uno de estos espacios que ya se está haciendo realidad es el espacio Maker, que está actualmente en obras y que se pondrá en funcionamiento en septiembre, con el inicio del curso académico. Los Maker son espacios para fomentar el aprendizaje basado en la actividad, donde alumnos de diferentes titulaciones de forma conjunta pueden crear y desarrollar trabajos, explorar nuevas tecnologías y aprender haciendo. Está pensado para proyectos individuales, pero sobre todo para proyectos colectivos, multidisciplinares y de emprendimiento. El Maker se va a dotar con recursos y herramientas como impresoras 3D, cortadora láser, instrumentación electrónica, pizarras multimedia y taquillas para guardar el material. Por último, la propuesta también recoge espacios para actos académicos, con la idea de que la biblioteca sea un centro cultural y cívico de la universidad, un lugar de encuentro de la comunidad universitaria más allá del aula o del bar, un lugar de encuentro donde socializar e implicar a los estudiantes en la vida universitaria. Pero además de ofrecer nuevos espacios para apoyar la docencia y el aprendizaje, la biblioteca está también comprometida con la formación en competencias lectoras, competencias digitales e informacionales. Imparte cursos de competencias informacionales integrados en todos los grados, con el propósito de que los estudiantes adquieran las habilidades para buscar la información que necesitan, analizarla y seleccionarla eficientemente, organizarla, utilizarla y comunicarla eficazmente en sus trabajos de forma ética y legal. También participa en los proyectos de formación de competencias digitales desarrollados por la universidad, como el título propio Talent UPNA y desde el curso 2021-2022, en el programa de competencias digitales dirigidos a los estudiantes de tercer y cuarto curso de grado y a los estudiantes de máster. Por otra parte, el fomento de la lectura es una de las funciones que están asumiendo muchas bibliotecas universitarias, a través de la creación de colecciones de ocio, rincones de lectura o actividades de fomento de la lectura recreativa, pero también de lecturas académicas y científicas, para mejorar la comprensión lectora, el espíritu crítico y la capacidad de reflexión de nuestros estudiantes. En el desarrollo de estas competencias es otro de los ámbitos en los que es imprescindible la colaboración entre personal bibliotecario, docentes y alumnos. Por último, para apoyar la docencia, la biblioteca también fomentará el acceso a los recursos educativos en abierto. Recientemente hemos publicado una guía temática sobre herramientas y recursos de apoyo a la docencia, pero en el futuro queremos ir más allá y trabajar con los docentes en el descubrimiento de los recursos educativos que se realizan en esta universidad, con el fin de que se depositen en el repositorio Académicae para su preservación, pero también para su promoción y para que se compartan y se abran a toda la comunidad educativa. Bueno, en los servicios de apoyo a la investigación, hasta aquí ya hemos relatado que el apoyo a la investigación ha sido muy importante en estos años, pero en el futuro seguiremos avanzando tanto en la ciencia abierta, en la evaluación de la investigación desde el punto de vista de la ciencia abierta y en las humanidades digitales. Nos implicaremos, como siempre hemos hecho, de hecho nuestro repositorio fue el que fomentó el acceso abierto, nos implicaremos, como siempre hemos hecho, repito, en el fomento de la ciencia abierta, que es la difusión del conocimiento científico lo más amplia posible. Libre para todos, accesible en línea y reutilizable. Estamos trabajando en la puesta a disposición a los investigadores de un servicio de apoyo a la gestión de datos de investigación, a la elaboración de los planes de gestión de datos y al depósito de esos datos en repositorios temáticos. En este cambio hacia la ciencia abierta y adoptando sus preceptos de avanzar en la valoración de la investigación basada en la calidad y no en la notoriedad de las revistas en las que se publica, estaremos atentos a las propuestas y cambios que se vislumbran tanto en los ámbitos nacionales e internacionales. La aplicación de las tecnologías informáticas, como el mapeo de sistemas de información geográfica, realidad virtual y ambientada, bueno, cosas que estamos viendo aquí, minería de datos, etc., ofrece a las humanidades especialmente unas nuevas herramientas para sus proyectos. La biblioteca en el futuro tendrá que impulsar y colaborar en estos nuevos proyectos, apoyando a los investigadores en la creación, alojamiento, difusión y preservación de estos recursos. Bueno, para dar a conocer cuestiones de gestión de calidad y plan estratégico de la biblioteca, nuestras alianzas y el compromiso que tenemos con los ODS, lo relato un poco rápido. La biblioteca tiene desde el año 2016 una carta de servicios que cada año la evaluamos y cada dos años hacemos una encuesta que ya habréis recibido y que este año, la verdad es que hemos tenido más de mil respuestas por parte del estudiantado, con lo cual estamos muy satisfechos. Además, desde el año 2021 tenemos un plan estratégico que está disponible en nuestra web y que se alinea con el plan estratégico de la universidad. Dentro del plan estratégico, que ya ves que es para dos o tres años, quiero centrarme en el eje de transformación de la biblioteca. Actualmente se está estudiando el cambio de la estructura organizativa del servicio, se está elaborando el mapa de procesos de la biblioteca y estamos trabajando en la mejora de la comunicación interna, la convivencia y el sentido de pertenencia dentro de la propia biblioteca. Bueno, en el tema de cooperación, las bibliotecas por esencia somos entidades cooperadoras y desde aquí, porque cooperamos dentro de la propia institución, el reconocimiento a todo lo que hemos hecho aquí lo hacemos gracias a que servicios de la universidad, unidades y secciones de la universidad cooperamos y trabajamos colaborativamente en ello. Nuestra apuesta es reforzar la realización de actividades conjuntas y proyectos transversales. La cooperación también es a través de otras bibliotecas y asociaciones a nivel nacional. Paso un poco rápido. Colaboramos con Revium, que es la red de bibliotecas universitarias de la CRUE. Quiero citarlo porque aquí estamos implicadas muchas personas de la biblioteca. En la línea estrategia 2, en estos tres subgrupos de trabajo, en el grupo de trabajos compartidos dentro de Revium y en el grupo de estadísticas, que además ahora lo coordinamos. Y nuestros fondos están en el catálogo colectivo de Revium. Dentro de la sectorial G9, solo quiero hacer mención precisamente a esta foto, que son de las jornadas de atención a usuarios que hacemos cada dos años y donde trabajamos especialmente en aquello que es la esencia de la biblioteca, que es la atención personal y directa al público. Y también cooperamos en Dialnet, tanto en la parte de introducción de contenidos en Dialnet como en Dialnet Métricas ahora mismo. Sabéis que Dialnet es el portal bibliográfico mayor del mundo en lengua hispana. Pues la biblioteca colabora desde sus orígenes. De hecho, siempre nos agradecen que hubiéramos sido la primera universidad que empezamos a trabajar con la Universidad de La Rioja. Y ahora mismo somos los representantes en el patronato de la Fundación Dialnet, que tuvimos una reunión el otro día. Y estamos comprometidos con los ODS. Lo recogimos en nuestro plan estratégico y hemos iniciado el estudio de acciones y actuaciones desde la biblioteca en relación con los objetivos y metas del desarrollo sostenible y nos proponemos visibilizarlas. Y pasamos un poquito rápido. Esta era nuestra visión de la biblioteca dentro del plan estratégico, que recoge un poco el relato que hemos hecho, pero sobre todo quería llegar ya a la última diapositiva, y aquí acabo. Que para el final de la presentación hemos dejado lo mejor de la biblioteca, que es su personal. En esta foto, tomada durante la celebración, que también celebramos en este escenario del 25 aniversario del edificio de la biblioteca, estamos una buena parte de los bibliotecarios y bibliotecarias de esta casa, de esta biblioteca. Queremos que el futuro del personal bibliotecario es tener una tendencia que está muy clara, cada vez a perfiles más técnicos y a una formación permanente. Estaremos plenamente adaptados al mundo digital. Amazon será una venta de libros, pero nunca va a ser una biblioteca, por esta parte social y de compromiso que tenemos. El bibliotecario estará muy integrado en el papel formador de la institución y estaremos apoyando la visibilidad y el impacto de la universidad, a sus autores en la investigación y ayudando a un mejor posicionamiento de la universidad. Y por último, resaltar este papel que tenemos que asumir ahora, que es el papel de mediador. Entre la información y también con todos estos nuevos espacios de creación que vamos a desarrollar. Y hasta aquí hemos llegado. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.